Únete a editar Espere en este instante y no lo dejaré Desliza en recuerdos quietos Y balas rasantes que matan Ay, cómete en mí, cómete en mi carne Ay, de caníbales Tómate el tiempo en desenunciarme Ay, de caníbales Mientras hay caníbales El dolor es veneno Nena, y no lo sentirás Hasta el final Mientras te muevas lento Lento Mientras hay caníbales Ay, cómete en mí, cómete en mi carne Ah, entre caníbales Ah, tómate el tiempo en desenunciarme Ah, entre caníbales Mientras hay caníbales Mientras hay caníbales Ah, entre caníbales Ah, una eternidad Espere en este instante